hey qué onda amigos de youtube yo soy electric 29 el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar a cómo quitar el bloqueo de activación en un dispositivo de apple como pueden ver ustedes aquí en pantalla tenemos un iphone x el cual pues está formateado y si queremos utilizarlo el dispositivo nos pide conexión a internet y después nos pide que ingresemos un apple id el cual en este caso nosotros no lo sabemos que es este que está aquí en pantalla pues si se pueden dar cuenta que el dispositivo no puede ingresar lo que vamos a hacer nosotros es quitar este bloqueo para poder utilizar el dispositivo bueno lo que vamos a ocupar es una computadora anteriormente habíamos hecho tutoriales con computadoras mac de apple es decir ahora lo vamos a hacer con windows como pueden ver aquí tenemos windows vamos a ocupar estos archivos que ven en la esquina yo les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo primero vamos a abrir el primer programa que se llama rufus este aquí nos pide permiso le damos que sí y como pueden ver el programa es muy básico nosotros vamos a conectar una memoria usb a la computadora con que sea de más de un giga con eso es suficiente conectamos la memoria y una vez conectada nos aparece el nombre de la memoria en este caso mi memoria se llama check crane porque ya he instalado la aplicación anteriormente pero aquí ustedes seleccionan el nombre de su memoria después dice disco o imagen iso y vamos a seleccionar uno este que seleccionaremos es este archivo que está en el escritorio que se llama check crane lo seleccionamos y después vamos a darle clic en la parte abajo donde dice empezar le damos en sí y esperamos un poco a que una barra se termine en la parte de abajo que nos dice que se borra la información le damos aceptar y esperamos a que se llene la barra listo aquí en la computadora nos dice que se ha terminado dice preparado pero ya se ha terminado vamos a cerrar este programa y vamos a proceder a apagar la computadora y vamos a dejar conectada la memoria usb de la computadora y cuando vaya a encender la computadora ustedes tienen que presionar la tecla f9 en algunos casos o f8 en otros también hay computadoras que utilizan f12 pueden investigar en internet cuál es la tecla para botar su computadora lo que vamos a hacer es iniciar un sistema operativo desde esa memoria usb yo aquí lo voy a hacer voy a apagar mi computadora voy a encender mi computadora presionando la tecla que que es para botarla como pueden ver aquí tenemos una memoria que dice windows vamos a seleccionar la esta memoria que estamos seleccionando nosotros es la que acabamos de crear con el programa como pueden ver en la computadora va a encender de una manera pues es algo diferente si pueden ver ahí sale la información de la persona que creó el programa vamos a esperar a que cargue va a iniciar así un poco extraño solo tenemos que esperarnos un momento como pueden ver aquí ya ha iniciado el programa en nuestra computadora si se dan cuenta aquí ese es el check run el que va a ser el jailbreak en el dispositivo nosotros vamos a conectar en este momento nuestro iphone x y como pueden ver nos sale que el dispositivo no está soportado por la versión de ios nosotros lo que vamos a hacer es darle clic aquí en options y vamos a darle clic en la primera opción que dice que permitir permitir las versiones no aprobadas y vamos a darle en atrás aquí como pueden darse cuenta ya nos deja darle start y hacer el proceso del jailbreak en el dispositivo vamos a darle clic en start le vamos a dar clic en ok vamos a darle en siguiente y dice entrando en el modo recovery ahí está entrando en el modo recovery y el dispositivo ya entró en el modo recovery ahora nos da unas instrucciones en la pantalla que son las instrucciones para hacerle el jailbreak si se dan cuenta nos dice que presionamos start ahora en el dispositivo presionamos volumen menos y power y nos dice que soltemos el power y presionamos volumen menos y el dispositivo ahí se ha detectado y ahí empieza a correr una barra y se van a dar cuenta que en el dispositivo pues ya se va a comenzar a hacer el jailbreak aquí pueden revisar que el dispositivo está haciendo el jailbreak vamos a esperar un poco nada más ahí el dispositivo ha encendido y el jailbreak se ha terminado ahora lo que vamos a hacer nosotros es apagar la computadora e iniciar normalmente con windows ya sin la memoria usb bueno amigos pues ahora vamos a prender nuestra computadora normalmente y ahora lo que vamos a utilizar es un programa que está en esta carpeta vamos a abrir la carpeta y dentro de esta carpeta hay un archivo que dice ios 1247 vamos a ejecutarlo y como se pueden dar cuenta nada más es un programa muy básico que aparece aquí en pantalla nosotros vamos a conectar nuestro dispositivo de nuevo a la computadora y si se pueden dar cuenta aquí pues el dispositivo ya se le hizo el jailbreak pero pues sigue bloqueado el itunes nos está detectando el dispositivo cerramos itunes y aquí el dispositivo aún está bloqueado en la computadora vamos a darle clic donde dice bypass y nos vamos a esperar un momento al parecer el programa va a marcar como que no responde nosotros solo tenemos que esperar un poco ok duró siempre algunos minutos aquí ahora en la computadora nos dice que el dispositivo se ha activado y el dispositivo ahora vamos a darle clic aquí vamos a configurar y ya no nos aparece bloqueo de activación ahora en el dispositivo vamos a seguir las opciones de configuración vamos a omitir todo esto ok ahora ya que inicia en el dispositivo vamos a buscar una aplicación que es esta de aquí que es de checker vamos a abrirla y vamos a instalar cidia que nos está apareciendo aquí en pantalla tenemos que estar conectados a internet y ahora en la parte de abajo vamos a darle clic en install cidia esperamos un poco la computadora pues ya en este punto no la necesitamos ya hemos realizado todas las configuraciones que necesitábamos con ella ahora vamos a enfocarnos al dispositivo lo que vamos a hacer ahorita nosotros es instalar un tweak de cidia que nos va a servir para que el dispositivo no se nos apague ya que como la versión de Android es muy nueva en este momento la 13.6 el bypass o la manera en la que se quita el iCloud pues no está funcionando al 100% tenemos que evitar que el dispositivo se apague solamente para que funcione con normalidad vamos a esperar un poco aquí a que se termine de instalar cidia ok aquí ya se ha instalado la aplicación de cidia en el dispositivo nosotros vamos a ir vamos a darle en actualizar paquetes críticos actualizar todo cuando se le tira error como a mi le dan a ignorar y después le pican en actualizar vamos a ir en fuentes a la parte de abajo después vamos a darle editar añadir y vamos a poner apt.cidia.com vamos a darle clic en añadir fuente como pueden ver está cargando una información y aquí vamos a darle clic en volver en sigue ahora como pueden ver nos aparece una nueva fuente aquí vamos a darle clic clic y nos aparece varios paquetes vamos a buscar un clic que se llama SAFE SHUTE DOWN o SAFE SHUTE DOWN como pueden ver vamos a instalarlo vamos a darle en confirmado vamos a esperar a que se termine de instalar solamente aquí vamos a darle clic en reiniciar springboard aquí el dispositivo ha iniciado vamos a ver que tenemos el icono del tweak vamos a ir a configuración y bueno vamos a buscar en las aplicaciones vamos a entrar en SAFE SHUTE DOWN como pueden ver aquí aparece que está activado nosotros vamos a desactivarlo después vamos a darle clic en SHUTE DOWN SETTINGS vamos a activar las dos opciones estas activado y mantener el botón de bloqueo después vamos a darle en POWER DOWN MENU y aquí vamos a desactivar todas estas opciones excepto la última vamos a darle hacia atrás y vamos a activar el tweak esto es para que el dispositivo no se nos apague bueno y de esta manera ustedes pueden utilizar su dispositivo sin ningún problema pueden ingresar un Apple ID en esta parte de aquí pueden descargar sus aplicaciones pueden usar el dispositivo como cualquier otro el único inconveniente es de que no van a poder hacer llamadas con él pero la verdad darle este uso es mucho mejor que el dispositivo no sirviera buenos amigos esto es todo por el día de hoy espero que les haya servido el video si tienen alguna duda pueden dejarla en la parte de aquí abajo si tienen algún comentario que me quieran enviar pueden enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram ahí los estaré contestando y bye bye